hola queridos qué tal cómo estáis muy buenas muy buenas aquí estamos en directo desde eom internacional señoras y señores pedazo de invitado que tenemos hoy muy buenas tardes qué tal cómo estáis hoy tenemos a un gran vamos a ver si nos ha pedido la invitación todavía no tenemos hoy a un crack de la fisioterapia y la osteopatía luis gonzaga que vamos a ver esa solicitud muy bien vamos allá querido luis vamos allá que se va a conectar ya mismo es un crack señoras y señores hace un minuto le estaba viendo yo el otro directo de instagram madre mía luis el rey del sistema nervioso autónomo qué maravilla luis oye hace eres un crack hace un minuto estabas en otro directo no me lo podía creer digo este tío es que este ya ha llegado con tanta neurociencia que tiene en la cabeza este ha llegado a lo de la duplicidad genética y todo esto y este se ha clonado este ya está clonado ya ves que esto tiene un costo tiene un costo y se lo ve muy fácil fue el tiempo de llenar la botella y listo bueno señoras y señores muy buenas tardes a todos gracias por compartir con nosotros este ratito de charla que sin duda va a ser muy interesante porque como siempre luis es garantía de interés bueno mientras se va conectando que se está conectando mucha gente simplemente simplemente bueno voy a decir no yo en mi etapa en mi etapa inicial no de la fisioterapia cuidado con lo que voy a decir yo estoy hablando de que mi formación está en el año 90 1990 muchos de los que estáis aquí ni habíais nacido entonces la fisioterapia era muy muy estructural mecánica física únicamente en la parte física no bueno yo me empiezo de tempranamente a enamorar de la osteopatía y también no deja de la osteopatía inicialmente ser muy mecánica pero en su momento ya me pum me abrió la chispa de el proceso neurofisiológico la facilitación la metámera todo eso no uff aquí hay una relación un poquito mayor y llego a tercero y entro en el apasionante mundo del sistema nervioso autónomo bien es cierto y que tengo que reconocer que en su momento bueno otra cosa más que estaba ahí no es el sistema nervioso autónomo hasta que más adelante empiezo a ver joder la cantidad de pacientes que me vienen con alteraciones del sistema nervioso autónomo vale pero es verdad que también un poco complejo abordarlo etcétera etcétera y bueno pues ahí como hemos ido pudiendo cada uno hemos ido desarrollándonos en este campo y entonces pues bueno conozco a luis gonzaga en el ámbito del sistema nervioso autónomo que si te parece primero vamos a ir a esta parte de estas preguntas un poco que te voy a realizar desde el punto de vista más científico más conceptual no porque después sí que quiero un pequeño apartado si me lo permites luis un pequeño apartado personal no de crecimiento personal que hayas o no podido tener que yo creo que sí pero bueno eso después lo vemos no entonces bueno en todo este desarrollo como bien os digo yo tengo también esa curiosidad por el sistema nervioso autónomo pero joder llega luis gonzaga de moura júnior señoras y señores vale que sepáis que gonzaga no es apellido que gonzaga es segundo nombre de acuerdo o sea que cuidado que es de esto yo me he enterado hace poco y entonces pues viene con el tema del sistema nervioso autónomo entonces pues mi pregunta es oye porque el sistema nervioso autónomo porque el sistema nervioso autónomo pues por lo increíble que parezca fue una casualidad porque había bueno está cerca del término del término de la osteopatía que a madrid contigo mi súper profe arre de españa a mí me parece lo que tú digas el rey es muy quien va a decirle que no al rey pues el rey tú dices que sí ya está vuestra majestad es lo que tú digas y si me alargo demasiado tú me interrumpes hazme una señal y ya está pero terminaba estaba cerca del término del curso de osteopatía y yo no sabía qué iba a hacer pero es que voy a hacer ahora termino una formación voy a arrancar con otra con qué y me puse a mirar los doctorados que teníamos disponibles en españa más o menos de acuerdo con el tema de la neurociencia porque yo quería saber algo del vago porque yo veía que al intervenir en el abdomen se cambiaba mucho la respuesta del dolor de mis pacientes pero yo no sabía todavía por qué pero esto me llamaba la atención en plan clínico encontré una una profe de la universidad de ocala que trabaja con biología de sistemas pero que trabaja como de los experimentales le propuse entonces el tema le dice mira es que yo creo que estoy trabajando aquí yo creo que es el vago porque el vago más o menos hace la inervación de esta zona y todo eso pero la verdad es que me inhibe procesos dolorosos mejora la calidad del sueño hay cosas aquí que yo no comprendo de verdad y quiero comprenderlo y ella al principio no tenía ni idea de que era el vago ella creía que el vago subía por la columna vertebral y todo eso ella no tenía ni idea pero estaba volviendo de Alemania donde estudió alguna cosa de inducción de colitis en modelos experimentales y le interesó y ahí fue súper raro Luis porque claro colitis en general se desarrolla en el tercio terminal del intestino entonces pues en humanos no tenemos el vago ¿cómo voy a conectar el vago a esto? si ahí el vago no va y ahí empieza un conflicto neuronal en mi cabeza que es yo tengo que encontrar una forma de conectar esto con esto porque veo aquí en estos estudios que sí que cambian y ahí empecé a estudiarlo empecé a ver las relaciones del vago con el sistema neuroinmune con la regulación de los procesos de inflamación y inmediatamente esto me llevó a toda mi carrera que estuvo basada en la epidemiología, en el cáncer y siempre con pacientes complejos, siempre con situaciones complejas y desde ahí empezó a desarrollarse un poco más esta cosa de lesenia y en su momento yo le envié, yo creo que fue a Ginés mi proyecto de tesis que como no sabía escribirlo en español lo escribí en inglés y le envié a Ginés yo creo que Ginés te lo envió y tú me llamaste cerca de Navidad me llamaste el 23 de Diciembre si no me equivoco llamándome para participar como asistente en un seminario de Víctor Víctor Robled un seminario de Pélvis y me dijiste no, no, es que aquí se encarga el profe se encarga el peso de la docencia fue algo así lo que tiene el profe yo llegué ahí en una clase y Víctor me dijo ¿qué vas a dictar tú? ¿cómo? ahí el simpático ya se disparó ya veía el vago súper alterado bueno, ok fue un poco así fue un poco termino un estudio quería empezar otro el vago me interesa encontré una bióloga de sistemas y la cosa ahí empezó a conectarse fíjate, Luis por decir dos cosas a los que bueno, pues ya conocen el tema lo saben, ¿no? pero por decirte ¿no? por dar ideas y nociones a personas a lo mejor están aquí compañeros pero que no comprenden mucho esto del vago ¿qué es? ¿no? este parte del sistema nervioso autónomo ese vago que es y fíjate lo que me has dicho antes es decir que tú estás encontrando desde el principio que es lo que te dice ¿qué pasa aquí? ¿por qué te metes en todo ello? es una respuesta a nivel abdominal e incluso a nivel de la fosa ilíaca derecha señores que es en ese colon terminal que tú has dicho perfectamente hipotéticamente no tenemos nervio vago ¿de acuerdo? porque ahí tenemos otra otra inervación pero en cambio tiene efectos es decir que estoy entendiendo Luis que pudiéramos definir dos vías por lo que el vago puede tener un cierto efecto ¿no? una vía neurológica lo que tú bien has dicho pero otra vía que a lo mejor está presente pero no es porque lleguen los nervios sino porque bueno a través de vascularización etcétera es decir una vía humoral ¿estoy correcto Luis? siempre Redespaña siempre una vía neural una vía humoral es decir son vías y mecanismos de regulación recíprocos ¿no? y si quieres llevar esto un poquito más allá va incluso al nivel celular con las especies reactivas de oxígeno y bueno y hay las funciones mitocondriales porque el vago también va a tener alguna especie de regulación en esta en esta parte pero es un poco en plan más avanzado pero esto me llamó mucho la atención Luis porque porque nosotros siempre trabajábamos con la idea de que si el recorrido es este yo tengo que trabajar sobre el recorrido al final si el nervio pasa por aquí tengo que trabajar sobre el nervio pero es que me cambió totalmente la perspectiva porque no teniendo el recorrido del nervio ahí algo diferente tendría que regular esta relación y ahí empieza esta búsqueda por el sistema neuroinmune y la regulación vagal y para los que estáis aquí en el chat al menos bueno yo imagino que la mayor parte de las personas ya tenga la carrera universitaria que no estén viendo aquí o si no tiene la carrera universitaria estará en la carrera la carrera universitaria pero si te das cuenta que tipo de problemas sea sea el profesional sanitario que sea que trabajamos en consulta que no tiene que ver con la respuesta inflamatoria es que no hay si estamos hablando de dolor agudo estamos hablando de respuesta inflamatoria si estamos hablando de dolor crónico estamos hablando de respuesta inflamatoria si estamos hablando de ansiedad estamos hablando de respuesta inflamatoria y si es depresión pues también y si es hipertensión diabetes esclerosis todo hablamos de respuesta inflamatoria de la buena y de la mala Con lo cual en la base de toda la patología crónica está este proceso de low-grade inflammation, de inflamación de bajo grado, que además es modulada por el sistema inmune. O sea, está incluido aquí el sistema inmune. Imagínate qué locura hemos tenido en esta pandemia y pospandemia por contagio de COVID, no, por vacuna, es decir, por un montón de situaciones que nos han generado una indudable sobresolicitación del sistema inmunológico. Ajá. Y ahí viene una relación imprescindible para la comprensión de todo este universo. Y ahí te felicito, felicito, Rey España, por los cambios que vas trayendo a las nuevas formaciones, a la nueva mirada, a la transformación. No, no, perdón, perdón, sigue. En esas transformaciones de las que Luis habla, esas transformaciones son, bueno, un inicio en el programa que tenemos en la escuela, ya desde primer año con aquí don Luis Gonzaga. Donde, desde primer año, pues incluimos este sistema nervioso autónomo porque, bueno, parece que es importante, o me equivoco, Luis. ¿Es importante o no es importante el sistema nervioso autónomo? En, y repito, en todas las patologías que nos llevan, que nos llegan a la consulta. Yo diría que es imprescindible, Luis. Pero claro, pero tú estudias sistema nervioso autónomo. Yo no digo que es imprescindible porque yo estudio sistema nervioso autónomo. Yo digo que es imprescindible porque es lo que regula la velocidad de la contracción cardíaca. Es lo que regula la fuerza de la contracción cardíaca. Es decir, es el motor de tu cuerpo, ¿no? Entonces, para que llegue sangre a la cabeza, para que te puedas pensar, pues el sistema autónomo tiene que estar. Para que llegue sangre a tu sistema gastrointesinal, el sistema autónomo tiene que estar. Para que el cuerpo entienda, tengo que comer o tengo que dejar de comer, el sistema nervioso también está. Yo tengo una amiga que me echó una bronca una vez y me dijo, Luis, el autónomo no es todo. Y yo le contesté, es verdad, tienes toda la razón. El autónomo, claro que no es todo, pero todo pasa por el autónomo. Todo pasa por el autónomo. No hay una función corporal que tú estés pensando ahora en este mismo momento que no pase por el sistema autónomo. Ni siquiera el sistema periférico. Luis, y fíjate una cosa. Si yo te digo que la disfunción precede a la patología, hasta qué punto esto, y eso me lo has enseñado tú, hasta qué punto esto es correcto, es una afirmación por afirmar y la diferenciación de disfunción y patología. Porque todos recibimos muchos pacientes, además, ligeramente complejos en cuanto al cortejo de síntomas en el que no tengo nada, me he hecho resonancias, no tengo nada, me he hecho, me he hecho, me he hecho y no tengo nada. Esto es posible, Luis. Esto puede ser así y tener, obvio, el cortejo de síntomas que tengo. ¿Y puede esto estar en relación con algún tipo de desequilibrio? Seguramente sí. Respecto a la primera parte de lo que tú me preguntaste, que la disfunción precede a la patología, pues es así un 100%. ¿En todas las condiciones? Bueno, jamás será en todas las condiciones porque es un sistema no lineal, pero en muchas condiciones ya sabemos que es así. Por ejemplo, diabetes del tipo 2, por ejemplo, ya sabemos que hay un cambio en la modulación del sistema autónomo antes de que te suba la glucosa en sangre. Fíjate, antes de que te suba la glucosa en sangre, porque la vía neural es mucho más rápida que la vía moral. Entonces ahí tú puedes tener una analítica negativa teniendo un sistema autónomo totalmente disfuncional. ¿Y qué es lo más raro ahí, Luis? Es que, bueno, ¿cuál es la característica de un paciente que sufre con diabetes, con hipertensión? Es que no se da cuenta de las cosas que están pasando, ¿no? Lo que decimos es que el agua se va calentando, pero tú no percibes que el agua se va calentando. Tú estás dentro de la olla. El sistema se va adaptando y lucha para intentar buscar la mejor adaptación. Y hay artículos científicos ya que te traen esta evidencia, por ejemplo, no solamente al diabetes, pero al síndrome metabólico. Al síndrome metabólico es igual. Bueno, pero solamente respecto a estas dos, a estas dos condiciones. No, no, puedes ampliar esto para artritis reumatoides. ¿Cuál es el estreñimiento, por ejemplo? Es algo que vemos todos los días en consulta. La gente lo interpreta como un síntoma gastrointestinal. Claro que es un síntoma gastrointestinal, pero también es un signo autonómico. El sistema autónomo regula esto. Entonces, el estreñimiento es un pródromo que puede adelantar el diagnóstico del Parkinson en 20 años. 20 años. Y entonces, y ahí por eso te felicito, porque esto se mete en el primer año de la formación. Claro, porque si estamos hablando de inflamación, si estamos hablando de recuperación del sistema, si estamos hablando de pacientes que, si te das cuenta, en un sistema, en tu cuerpo, en el mío, para cualquier estresor que haya, interno o externo, nuestro cuerpo tiene dos posibilidades. O se adapta o sensibiliza. Si el paciente viene con una condición de cronicidad, es porque sensibilizó. Si sensibilizó, algo se alteró. Algún loop homeostático está mal adaptado. ¿Y quién gestiona estos loops homeostáticos? El sistema autónomo. Entonces, ¿cómo metemos una formación de sistema autónomo en la carrera? Ni siquiera sé si se habla de esto. En mi carrera se habló en Neuroanatomía 2 y fue esto. ¿Cómo buscamos tratar condiciones complejas? Y condiciones complejas, que estamos hablando Luis y yo, no es algo que sale de la cabeza Gonzáñez Guiana o de la cabeza Palomequera. Es algo que está, métete en PubMed y pon ahí Complex Patients y va a salir ahí una definición de pacientes complejos que está vagada por la ciencia, que son pacientes que suman más de dos comorbilidades. ¿Cuántos de nosotros tenemos pacientes en consulta con dolor de cabeza, migrañas, dolor orofacial o dolor lumbar, cervical, lo que sea, que también sufren con diabetes, que también sufren con hipertensión arterial o con un dolor pélvico? Bueno, esto es un paciente complejo. Si es un paciente complejo, el sistema autónomo está implicado en la modulación de los síntomas, pero también en la modulación de los procesos metabólicos, de los procesos endocrinos. Y le estamos dando los beta bloqueantes a los pacientes para que baje la frecuencia cardíaca, para que baje los niveles de estrés, pero todavía no nos damos cuenta de por qué el sistema no se adapta. Estamos intentando borrar síntomas todo el tiempo, pero nos olvidamos de que salud, ya decía Andrew Taylor Steele, salud tiene que ser más que esto, nuestra búsqueda tiene que ser por la salud. Él, claro, lo decía con palabras mucho más bonitas que estas, pero nuestra búsqueda tiene que ser por buscar la salud, no borrar los síntomas, que es lo que hacemos en general. Y hoy me acordé de ti porque 15 minutos antes de arrancar con el directo de Katy, pues vamos a ver aquí si encuentro algo para comentarle a Luis, ya que tenemos un directo a las 9. Y hablando de complejidad, ¿no? Y me encontré dos papers, bastante nuevos, porque me llama la atención cómo el tema del autónomo va creciendo, que vamos haciendo un esfuerzo tremendo para que esto vaya creciendo, de verdad, en redes. La gente empieza a decir, bueno, respira que el sistema se regula solo. Haz ejercicio que el sistema se regula solo. Entonces, esto me enfada un poco porque tú lo sabes mejor que yo, que eventualmente tú pones ahí el sensor cardíaco, con la bomba de pola, y ves que tú le pides a un paciente que está en consulta, que respire en un ritmo respiratorio lento, que esperamos que se active el sistema parasimpático, lo que pasa es que se active el sistema simpático. Que es lo que digo yo todo el tiempo, ¿no? Nosotros no suponemos, nosotros probamos. Pero la gente viene a internet, a Instagram, a YouTube, y dice, no, esto es fácil. Haz esto y tu sistema se regula pronto. Pero la verdad es que no se regula pronto. Y entonces busqué estos dos papers. Los dos hablan más o menos de lo mismo. Unos son pacientes con problemas coronarianos, y otros son pacientes diabéticos. Y la búsqueda va a saber si en la rehabilitación cardíaca serían ocho, estudio uno, y doce semanas el estudio dos. Si en ocho semanas o en doce semanas de ejercicio, si somos capaces de mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la regulación del sistema simpático o agar. Esta era la pauta. Prescribimos aquí el ejercicio, ocho semanas para el grupo de intervención, el otro grupo va a hacer otra cosa, doce semanas para el grupo de intervención, el otro grupo va a hacer otra cosa, dos estudios. Y fíjate, Luis, que al final del estudio mejoró la atención arterial, mejoró la frecuencia cardíaca, mejoró el estado de ánimo, mejoraron un montón de variables. Pero una cosa no mejoró, el equilibrio simpato-vagal. La variabilidad de la frecuencia cardíaca no cambió. En doce semanas de entrenamiento con un grupo y en ocho semanas con otro. Pero ¿cuál era la característica de ambos? Ambos tenían una comorbilidad. Un grupo era diabético, el otro tenía condiciones arteriales. Entonces, nos lleva otra vez a lo que estábamos hablando. ¿Dónde está el agujero? ¿Por qué no se adapta? Porque en teoría, al hacer ejercicio, todo se regula. Pero ahí no se reguló el sistema de estos pacientes que son más complejos, porque probablemente hay algo más. Y entonces, es un poco traer al razonamiento clínico, traer a la crítica, a la razón. Pues, mira, a lo mejor no es solamente calzar tus zapatillas y salir a correr en la calle, ya está, tu corazón está listo. Y si tenemos en cuenta que este es un marcador, un biomarcador, que puede ser considerado como un factor prognóstico para estos pacientes, al no ser capaz de resolver la equilibración simpatobagal, tenemos ahí un paciente que tiene un riesgo cardiovascular más alto, tenemos ahí un paciente que tiene un riesgo de desarrollar dolor crónico más alto, ansiedad, problemas de sueño, estrenamiento. Y nosotros, ¿cómo lidiamos con esto? Por esto te felicito de que esto esté en el primer año, por eso es imprescindible, Red España. Es imprescindible. Oye, pero, Luis, dices, por ejemplo, yo puedo decir, uf, Luis, ¿qué pacientes te llegan a ti? Grandes, como, grandes pacientes, ¿no? con muchas patologías, ¿no? A mí me llega apenas el dolor un poquito habitual de la contractura cervical, de la lumbalgia, leve, bueno, que ahí está, que le doy un masajito, que un estiramiento, que pan para hoy, hembre para mañana, es decir, que sale de mi consulta bien agradable, pero que, bueno, bueno, hombre, y así también lo tengo yo todas las semanas o cada 15 días o cada mes, yo creo que esto no tiene nada que ver con este tipo de pacientes. ¿Cómo reflexionarías tú esto? Yo te diría, es crónico. Pues algo se adaptó mal. Y para que no tengamos que fiarnos de la opinión del terapeuta, a lo mejor probamos. Porque imagínate un ginecólogo, Rubi va al ginecólogo, ya no va al ginecólogo hace un año, pues voy a hacer una visita al ginecólogo, vamos a ver cómo estoy. Llega sonriente, contenta, le dice, no, estoy muy bien, estamos disfrutando un montón, la vida sexual está una maravilla, la Disney, ahí el parque de diversiones está perfecto, me recuperé súper bien del parto, y la ginecóloga le mira y dice, pues a lo mejor no hace falta hacer los preventivos, ¿no? Las pruebas preventivas, a lo mejor no hace falta hacer el cito patológico, sacar analíticas, saber cómo está tu tiroides, porque yo te veo genial. Así que, bueno, te veo en seis meses. ¿Es probable que vaya a hacer esto? Es probable que no. ¿Y por qué es probable que no? Porque le han enseñado que el sistema más, que tiene mayor capacidad de fallo, es nuestro sistema de percepción humana. Es el sistema que tiene la mayor capacidad de fallo. Porque dos hijos, del mismo padre, de la misma madre, se enfrentan a la misma situación y cada uno lo interpreta de una forma. Correcto. Entonces, si somos tan distintos en la interpretación de los eventos, esto significa que ni siquiera estamos mirando a la realidad en sí mismo. Porque tú reaccionas de una forma a la realidad que es la misma para mí, pero yo reacciono de otra. Es decir, tu realidad no es la mía. Si tu realidad no es la mía, intentar interpretar algo, desde mi punto de vista, de tu realidad, es un punto fallo en mi análisis clínico. Y si no quiero fallar como clínico y a lo mejor hacerle daño a mi paciente, ¿qué hago? Pues pruebo. Con una herramienta fiable, con una herramienta avalada por la ciencia, con una herramienta que no depende de mi opinión personal. Y esta herramienta que me dirá, pues a lo mejor hay algo ahí, Luis, más allá del dolor cervical, como tú lo comentaste. Katy, perdón, Rey, Katy, que acabo de hacer el directo con Katy, justo, tuvo una paciente justo así, que le llegó con un dolor cervical, nada, tengo un masajito aquí, le ha probado en su momento la variabilidad de la frecuencia cardíaca, le salió un parasimpático super alto, característico de arritmia y blablabla, vio la señal super alterada, le derivó al cardiólogo y el cardiólogo a la semana siguiente ya le estaba tratando con una ablación quirúrgica o algo así. Es decir, el dolor cervical que tenía no tenía nada que ver con la cervical tal cual. Y ella, como tenía ya esta perspectiva, tenía las herramientas para hacer este diagnóstico, a lo mejor le salvó la vida, porque tenía una arritmia que no estaba diagnosticada, no tenía ningún síntoma cardíaco, lo que tenía, era lo que tú dices, un dolor cito cervical y super sana, la dieta super sana. Esto ocurre y desgraciadamente ocurre y tenemos nosotros, los clínicos, una responsabilidad tremenda en determinar este tipo de cosas porque se nos pueden pasar y podemos determinar el pronóstico de una persona y es muy grave. Entonces, bueno, yo creo que además has dado un poco en la tecla, Luis, en cuanto a que antes eran los clúster, los síntomas, los que nos determinaban y por supuesto tiene que seguir así y tú lo dices muchísimo, es decir, vamos a ver señores, somos clínicos, esa síntoma, pero también la tenemos que preguntar porque no nos podemos quedar con el me duele, cómo, cuándo y dónde te duele. No, señores, es que hay una serie de antecedentes personales y hay una serie de consecuencias. Es que tú antes, al principio del directo, estabas hablando de cuando has hablado del vago, estabas hablando del sueño, estabas hablando no solo del dolor, estabas hablando incluso del comportamiento y ahora estás hablando de la misma, prácticamente, personas de la misma familia, cómo abordan diferente, de forma diferente las cosas. Todo eso entra dentro del ámbito de la anamnesis clínica para determinar una posible alteración del sistema nervioso autónomo sin pato vagal. Y ahora, Jolines, con una cosa tan sumamente simple, barata y accesible como es este tipo de la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pues, oye Luis, y en eso que lo has dicho y quiero incidir, ¿cuánto de fiable? Porque, efectivamente, tú antes lo decías, los sesgos que tenemos como clínicos es una brutalidad. Viene un paciente, es que me duele aquí cuando hago esto, va a ser esto, esto y esto y esto, no exploro, va a ser esto, va a ser, ya es lo que yo digo, va a ser. Entonces, Jolines, ahora tenemos otra serie de elementos que, aunque nos suele, no creo, pero voy a probarlo, voy a probarlo, voy a comprobar si hay alguna o no alteración y para eso tenemos también el tema de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto de fiable son estas medidas, Luis, que llevamos ya haciendo mucho tiempo? ¿Cuánto de fiable son estas medidas? Es bastante fiable, Luis. Bueno, de las herramientas clínicas que tenemos, es de las herramientas clínicas con más poder de extrapolación para las pruebas de laboratorio son un jolter 24 horas. Lo que sería el gold standard para la variabilidad es el jolter 24 horas. Pero, con la variabilidad cinco minutos, cinco minutos, las, se puede hacer con dos, con uno, pero hay con electrocardiograma. Pero con la banda cinco minutos te acercas a un 75-80% a lo que sería un jolter 24 horas. Es decir, mucha gente me dice, pues, yo no tengo cinco minutos en mi consulta y yo les conté eso. Mira, si tú no tienes cinco minutos en tu consulta es que estás haciendo demasiado. Estás haciendo demasiado, estás metiendo las manos en el paciente todo el tiempo, estás generando muchos estímulos. Si tú no tienes cinco minutos, te estás equivocando. ¿Sabéis lo que me decía a mí un, os estoy hablando del año noventa y noventa y tres? Verano del año noventa y tres. Termino yo la carrera, yo me voy, claro, motivadísimo, espectacular. Y ahora vamos a hablar también de estas carreras profesionales, ¿no? La que ha seguido Luis. Motivadísimo, yo me voy al hospital de Sevilla y entonces, pues, claro, yo recién salido de la carrera como una bala, ¿no? Tratando pacientes. Y un rehabilitador, el doctor Carabias, un cariño que le tengo tremendo, me decía Luis, Luisito, claro, Luisito, me decía, Luisito, pero, pero qué ensalada de tratamientos me estás haciendo. Quería decir, pero es que me pones maíz, lechugar de todo tipo, me pones atún, me pones pepino, una ensalada de 50.000 técnicas y realmente, pues, al final aprendí que en eso, en esa variedad, sin determinar nada, únicamente pensando en el efecto teórico, terapéutico, es la aplicación. Nunca he perdido mejor el tiempo, en definitiva, lo he ganado haciendo una buena, anamnesis, una buena exploración y efectivamente estoy contigo, Luis, esos cinco minutos son parte de esa exploración, de esa anamnesis y te dicen muchas cosas porque muchas veces creemos que efectivamente el desequilibrio siempre es el mismo, ¿no? El simpático alto y el parasimpático bajo. Pues no, en muchas ocasiones tenemos un aumento tónico brutal del parasimpático en, por ejemplo, fatiga crónica. Esa fatiga crónica y esa fatiga mental, esa gente que te viene a la consulta llena de dolores, dolor crónico, dirás, ¿dónde no me duele? ¿Vale? Es que si empiezo a decirte porque mejor te digo dónde no me duele y termino antes, ¿no? Con una fatiga crónica, con una, a nivel cognitivo, desde luego, hundida la persona. Una fatiga mental, no tengo ganas de leer, ¿qué me dice? Ver una serie, es que ni me apetece porque no quiero engancharme, ¿no? Esto, por ejemplo, puede estar determinando ese tono alterado, ¿no? Y concretamente con elevación del parasimpático, ¿no? Claro, claro, totalmente, totalmente contraintuitivo. De ahí lo importante de, bueno, de ahí lo importante de dos cosas. Uno, de que a la hora de elegir la formación que vayas a tomar, que te elijas formaciones, es que de verdad mirar el currículo, el programa de la formación, te aporte algo diferente de lo que está en el mercado. Lo primero. Lo segundo, ya, que al ingresar en esta formación, de verdad, te interes de todo lo que tiene para aportarte, te interes de las herramientas y que las traigas a la clínica porque una buena formación tiene que traer esto, métodos objetivos para que en el momento que te equivoques tú puedas corregir la ruta del tratamiento porque es totalmente contraintuitivo. ¿Te acuerdas sin hablar de patologías porque es mucho más fácil hablar de patologías pero de condiciones disfuncionales? Lo vamos a poner así. ¿Te acuerdas que teníamos, me pediste para valorar a una paciente una vez? Sí. Tú la tienes mucho cariño a ella. Tú. Y me dijiste es que está cansada, la paciente siempre cansada, 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 tiene una dieta bastante sana pero le cuesta y ya se trató con A, con B, con C, con D, no sé más que hacer y estuvimos ahí juntos haciendo ahí una anamnesis de una hora y media creo más o menos estábamos al gusto y en cinco minutos tú me dijiste no, porque le tratamos siempre para hijos de hiperactividad simpática, para el estrés y en cinco minutos le ponemos la banda, le hemos puesto la banda en cinco minutos, miré al celular, yo te comenté, mira Luis, aquí hiperactividad del sistema simpático no hay, aquí no hay, aquí es justo al revés, aquí tenemos una condición donde necesitamos buscar el sistema simpático, pero era totalmente contraintuitivo porque todo nos llevaba a creer que el estrés ¿verdad? que era el problema. por eso por eso esos sesgos tenemos que tener esos sesgos de confirmación clínicamente tenemos que tener un cuidado tenemos que huir de ellos para realmente dar respuesta a nuestros queridos pacientes que son los que realmente se benefician o no de nuestras decisiones terapéuticas. Luis, bueno, ahora volvemos otra vez un poco a los temas del sistema del uso autónomo pero te puedo comentar un punto que es porque yo tengo grabada yo tengo grabada yo tengo grabados los mensajes que que este paciente me envió diciéndome porque ella tenía también alguna vez tenía migraña con el tema del azúcar o de la leche no me acuerdo pero algo así y un día me envió un mensaje diciendo Luis, hoy tuve migraña era un viernes y yo le pregunté ¿qué pasó? y ella me dice me dijo he comido helado en el lunes en el martes en el miércoles en el jueves y hoy es viernes y he comido helado otra vez y de verdad hoy me tocó la migraña pues bueno a lo mejor comes helado en el lunes en el miércoles y en el jueves dale un tiempo al cuerpo para poder resetear tanto tiempo que tú no comes estas cosas y a lo mejor dale un tiempo le generó cambios incluso en la capacidad de adaptación del sistema gastrointestinal gastrointestinal a estresores externos vital vital conocer estos mecanismos que además de los que tú hablas muy bien el top down y el bottom up bien son dos mecanismos que los debemos conocer Luis antes de a lo mejor entrar quizá en esto si nos da tiempo y si no no pasa nada me gustaría que nos comentaras tu desarrollo profesional porque me imagino que como todos nosotros pues a lo mejor inicias por una parte clínica determinada allí en Brasil porque aunque vemos que Luis Gonzaga habla perfecto español bien perfecto español ya corrige todo aquellas pequeñas coletillas que yo bromeaba con él ya no puedo porque ya las ha corregido y entonces ya todo lo dice bien ya todo lo dice perfecto ya no puedo meterme con él entonces brasileño y Luis que te hace primero que desarrollo tuviste en Brasil como te motivaste por ciencias de la salud en que te motivaste y como ha ido tu desarrollo bien Luis yo empecé empecé con fisioterapia porque me gustó el nombre no sabía que hacer tenía ahí bueno estas son tus posibilidades me salió medicina derecho publicidad propaganda fisioterapia pues no sé qué es esto me gustó el nombre voy a hacer esto y así elegí fisioterapia me gustó el nombre ni siquiera tenía idea de que hacía un fisioterapeuta después me enganché a la formación y ahí fue súper bien en el segundo año de la formación empecé a trabajar con pacientes oncológicos con cáncer 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 todos los días y esta fue mi realidad desde el segundo del grado hasta cinco años después del grado de haber terminado el grado por siete años más o menos terminé la carrera y hubo una jornada de fisioterapia en oncología que me llamó mucho la atención el nombre porque yo quería trabajar con esto y fue muy curioso porque yo tenía justo el examen de una asignatura en este mismo día de la jornada yo ahí tuve que elegir pues qué hago suspendo el examen y voy a la jornada o hago el examen y pierdo la jornada pues suspenden el examen y voy a la jornada suspendí en el examen fui a la jornada dormí la jornada toda estaba terrible pero la última charla la última presentación la última ponencia me desperté en el medio de la ponencia y ahí he visto unos tratamientos de una fisioterapeuta de Brasil que se llama Anke Bergman que eran unos tratamientos de linfedema y todo esto y fui ¡buah! qué brutalidad los cambios que generaba y ahí me enganché aún más y y y ahí tuve empecé a tenerla como referente bueno yo quiero seguir el camino que esta señora ha seguido y el camino que ha seguido fue el camino de la salud pública el camino de la epidemiología entonces ella haciendo esto que está haciendo estudió epidemiología yo epidemiología es lo que tengo que estudiar la busqué le pedí un par de tips me dio un par de tips me ayudó para arrancar ahí al principio de la carrera haciendo prácticas con ella y empecé a estudiar epidemiología en la mejor escuela de salud pública de Brasil en su momento que era 2003 2004 un curso de de experto un curso de un año y luego el máster oficial en epidemiología de de dos años por esto me gustan tanto los patrones ¿no? los caballos las cebras todo esto y y luego me invitaron a impartir clases en una universidad al sur de Brasil empecé como profesor de biostatística para farmacia enfermería fisioterapia y profesor de salud colectiva de epidemiología para el curso de medicina así empecé por nueve años más o menos terminé al final como coordinador de la carrera en fisioterapia pero ella no tenía ganas más de impartir clases salí dejé la universidad estudié hasta el cuarto en Brasil hasta el cuarto de osteopatía lo estudié en Brasil y luego Rubi y Luca tenían ganas de vivir en otro país yo ya no tenía estas ganas más la clínica estaba muy bien ya había vivido un mes dos meses en Australia ya había tenido mis experiencias pero ellos tenían ganas de salir y un día me desperté por la noche y les dije pues Madrid será pues ¿por qué Madrid? porque yo estoy en el cuarto de la escuela de osteopatía de Madrid y ahí puedo seguir la formación y entonces vamos a Madrid vamos a Madrid fue así vamos a Madrid vamos a Madrid en tres meses estábamos en Madrid Rubi creo que estudió dos clases de español Luca estudió dos clases de español y tres meses después estaba sentado en el cuarto de ESO ahí en prosperidad sin saber nada de español y yo me quedé viniendo y volviendo a Brasil cada vez que cada dos meses más o menos siete veces en un año al final de un año Rubi me dijo nos quedamos terminé el quinto y el sexto de osteopatía aquí contigo y más o menos esto y luego fui a la universidad de Alcalá por este proyecto que os comenté al principio que después me peleé con la directora de tesis no funcionó pues lo dejo y ahí empiezo entonces con las después con el tema de la pandemia empiezo con las formaciones online el sistema de uso autónomo y antes de esto tú me habías invitado a participar como propio asistente muchas gracias por la confianza en la escuela de osteopatía yo creo que más o menos y yo quiero poner en evidencia por aquí están diciendo Teresa está diciendo que 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 historia más bonita y que valiente eres y yo quiero incidir en una cosa porque está siendo demasiado humilde cuando os venís para acá decimos aquí en España venís con una mano adelante y otra atrás es decir vienes sin ningún futuro cierto ¿vale? vienes por una ilusión pero no tenías ningún trabajo tenías una conexión ¿vale? tenías una conexión pero no era trabajo no no tenías ni tú ni Rubi homologado el título de fisioterapia no podías trabajar ni siquiera a nivel oficial ni nada entonces yo admiro muchísimo a todas estas personas que sin seguridad tienen la capacidad de cambiar radicalmente su vida y con motivación fundamentalmente y evidentemente echan para adelante siguen adelante y desde luego cosechando un éxito brutal como lo estás cosechando que eres sinceramente Luis el referente del sistema nervioso autónomo así de claro te lo digo porque a nivel incluso médico y perdonar oye que posiblemente haya aquí algún médico que sea brutal y conozca el tema pero lo que habitualmente cuando tú hablas con amigos médicos y estas cosas y tú les hablas de la disfunción bueno ya primero que choca el tema de la disfunción versus patología y ya decirles que la disfunción precede a la patología y que a lo mejor previo a que tengas una diabetes previo a que tengas una infección gastrointestinal ¿vale? con el compilobacter pylori por ejemplo yejuni perdón etcétera o previo a que tengas unos marcadores proinflamatorios proteína C reactiva interleuquina 6 etcétera ya esté señalizando por el sistema nervioso autónomo ya se esté señalizando y además hoy por hoy ya tenemos fórmula de medición pues hombre señores esto no suelen ser conocedores del entonces el que tú estés vamos en los en los ultimísimos artículos al respecto y encima que también tengas la parte clínica que estés aunando esto sí que es la evidencia la medicina basada en la evidencia Luis la evidencia científica la evidencia clínica y las expectativas del paciente porque eres muy sensible a lo que los pacientes te cuentan te dicen te expresan y sus expectativas ¿no? entonces eso sí que es la medicina basada en la evidencia por eso bueno eres una persona no sólo por mí por supuesto sino por mucha gente y soy conocedor de ello y doy fe de ello muy admirada ¿vale? de hecho ahí en el chat ahora mismo estás teniendo grandes mensajes que te los mereces y os lo merecéis porque ahora ya hablo de toda la familia ¿vale? de tus hijos de tu hijo de tu hija y de Rubi y bueno sois un ejemplo completamente a seguir así que Luis brutal brutal porque y fíjate esto es otra cosa más de un sistema nervioso autónomo ¿no? con un buen equilibrio simpato vagal eso puede darte puede darte para para acometer ese tipo de proyectos en una disfunción simpato vagal en un enganche en un sentido o en otro por tanto en una alteración simpato vagal pues hasta es posible que a nivel neurológico no llegues a ver esos esos cambios seas tan negativo que no puedas realizar cambios en tu vida que van a ser importantes para tu futuro estoy en lo cierto ¿verdad Luis? más que correcto es que estoy mirando aquí en mi pantalla blanca que tengo delante de mí justo esto de los principales elementos que te ayudan en la regulación del sistema emocional en la confianza en la consistencia para mantener pautas que a lo mejor no te gustan como una dieta en esta regulación cognitiva emocional el SMA es uno de los elementos imprescindibles fijaros a qué punto podemos llegar a afectar pero no sólo a los pacientes sino yo creo que los primeros tenemos que empezar por nosotros es verdad ¿verdad Luis? tenemos que empezar a reconocer nuestros defectos reconocer nuestras debilidades y tener capacidad para reforzarlo para trabajarlo y desde luego herramientas hay claro claro y bueno herramientas hay mucho bueno ayer en la formación en esta formación que empieza esta promoción que empieza en septiembre ya vamos a empezar a traer muchas herramientas para esta modulación pero claro como tú muy bien has dicho esto es la regulación de la vía top down es la regulación de la vía top para regular la vía down y esto es la mejor evidencia científica disponible ya que estamos ahí en la era moderna de la evidencia la mejor evidencia disponible nos enseña que por ejemplo la hipnosis para el colon irritable funciona muy bien que la terapia cognitivo-conductual para el dolor abdominal eventualmente funciona muy bien y entonces técnicas pautas de regulación de uno mismo sea con meditación con respiraciones con maniobras con ejercicio con nutrición uniendo todo esto claro porque no es meter todo esto en la vida del paciente pero uniendo los puntos que conectan todas estas cosas sí que podemos incorporar muchas cosas importantes a nuestra propia regulación para que podamos sacar adelante muchos de nuestros proyectos personales porque porque es esto si no hay confianza si no hay una buena regulación vagal no das el paso es que no metes el pie fijaros la cantidad de libros de autoayuda que están hablando de esto confía en ti mismo proyectos los escalones del éxito lo otro lo otro señores que te lo está dando el señor Gonzaga muy fácilmente trabajemos nuestro sistema nervioso autónomo bueno nuestro querido Luis y yo nos vamos dentro de una semana señores a hacernos un retiro aquí en Madrid a cercedilla a la sierra para estar 24 horas al día toda una semana regulando nuestro sistema nervioso autónomo que sí Luis tenemos que pasar a la tierra los pies en la tierra y empezar por nosotros mismos para poder dar lo mejor de nosotros a nuestros pacientes y a nuestro entorno así que bueno Luis sin más como siempre es un placer gracias por tus aportaciones que siempre son de última generación y con una humildad brutal así que oye un beso muy fuerte gracias a todos por estar con nosotros esta tarde y nada no tengo más que decir que gracias muchísimas gracias a todos muchísimas gracias Rey de España por la oportunidad por haberme invitado a impartir clases junto con este cuerpo docente magistral de la Escuela de Estopatía de Madrid siguen siendo mis referentes mis profes y yo si Luis Palomec está hablando si mis profes están hablando yo lo que hago es yo me siento agarro mi cuaderno tomo apuntes que es lo que yo tengo que hacer ¿verdad profe Joaquín? yo soy un gran admirador yo soy un gran admirador y sobre todo que estoy detrás de ti a todas horas así que muchísimas gracias que eres muy generoso besos a todos gracias a todos por estar ahí buenas noches y daros muy chau fenómenos gracias a todos gracias a todos gracias a todos